La verdad que con mucha alegría podemos seguir brindando otras alternativas para los jóvenes, para las personas que quieran seguir alguna carrera, y en este caso de una modalidad de distancia y con la Universidad de Comahue. Eso también le da jerarquía. Son dos carreras que ya se estaban dictando, en modalidad virtual, en modalidad a distancia, y bueno, la verdad que nos pone muy contentos seguir teniendo convenios porque era uno de los objetivos, de que esto no se corte, más allá de la situación de la pandemia, en la que no se corte esta cercanía que tenemos con la Universidad de Comahue, y darle la posibilidad a tener más carreras, y de hecho ya se está charlando de próximas carreras que se puedan ir habilitando para el año que viene. Así que nos pone muy contentos, en este caso, de tener dos carreras para seguir insistiendo, y aquellos que por ahí se quedaron al principio del año sin inscribirse, poder inscribirse a mitad de año también es muy importante. Vamos a mencionarlas y vamos a mencionar también los objetivos que persiguen, porque uno está vinculado con la tecnología y otro con la producción. Así es, una es una Tecnicatura Superior en Producción Agropecuaria, es una carrera que fue pedida por chicos que habían cursado una diplomatura en Producción Agropecuaria, y la posibilidad de traer esta carrera también viene con respecto a eso, se abrió el año pasado, con tema de la pandemia fue muy difícil también poder tenerla en forma presencial, que eran las cuestiones importantes que tenía esta carrera, de la semipresencialidad, que profesores vengan a rendir acá. Por eso mismo también vamos a seguir ahora la misma virtualidad que se generó el año pasado, este formato de distancia, pero lo bueno de todo esto es que tutores van a ser, va a haber tutores acá en la localidad. Entonces eso nos permite, si bien no viajar a cursar, tener un tutor en la localidad para que nos vaya ayudando y nos vaya, digamos, para el avance de la materia y que vaya acompañando a los alumnos. ¿La segunda carrera? La segunda carrera es Tecnicatura Superior, en software libre, en sistemas y software libre, y esto tiene que ver más con las tecnologías, son carreras muy pedidas, en este caso de esta última, junto con la de programación, junto con la de desarrollo web, son carreras muy, digamos, que están muy de moda, si se quiere decir así, y por también la salida laboral que tienen, por eso también se buscaba algo que permita, digamos, tenemos el desarrollo profesional dentro de la localidad, porque son carreras que tranquilamente se pueden desarrollar desde una localidad y trabajar con empresas no solo de la provincia, de la nación, sino también con empresas también del exterior, y eso también ayuda, y realmente son carreras muy pedidas y muy demandadas también en el mercado laboral. Vamos a considerar dos puntos esenciales. El primero, la gestión se debe formalizar aquí en el Centro Cultural, y la segunda, si hay cantidad no limitada en el cupo para acceder precisamente a la carrera. Sí, en realidad las inscripciones se hacen acá en el Centro Cultural, de 8 a 12 y de 14 a 18. Tenemos esta semana, pues, hasta el 31, que tenemos tiempo para inscribir. La documentación hay que traerla acá, y bueno, nosotros lo vamos a informar, digamos, de los pasos a seguir para poder inscribirse, para poder anotarse las materias, y hacer un acompañamiento en todo lo que tiene que ver hasta que pueda empezar a cursar. Siempre nosotros somos, digamos, una sede, en cierta forma, de la universidad, todo lo que tiene que ver con lo administrativo, entonces la documentación se trae acá y nosotros la mandamos allá. Tenemos poquito tiempo porque ya arranca la cursada del segundo ecuatrimestre, en eso también es importante decirlo, que las materias que se van a cursar son las del segundo ecuatrimestre, y después, el año que viene, ya cursará las del primero, y aquellas que son correlativas del segundo ecuatrimestre van a tener que acomodarse después. Pero realmente queríamos tenerlas ahora porque quedaron muchas personas al principio del año que no se pudieron anotar por este mismo tema de la pandemia, y vemos oportuno, digamos, aunque sea arrancar con las materias del segundo ecuatrimestre y seguir avanzando con la carrera y no esperar hasta el año que viene en la inscripción del principio.